Y hola que tal KT Youtube Bueno hoy nos entramos en otro video de Clash Royale Si ya se hace tiempo que no subia por internet Ya saben Bueno vamos a jugar unas dos partidas a lo mucho Y... cuanto falta por Clash Royale? Osea Vamos a ver que pedimos Un mago Un mago Bueno vamos a ver como nos va a ver estas Dos partidas Y si quiero le bajo Aún sigo una nana del constructor Porque nunca le he avanzado a esta cosa Aparte que me da una pereza Que no hombre Voy a poner este globo Y estos esbirros Fácil que me aviente flechas y me la curo Fibura Fibura Osea esa cosa Curia Fibura Con ella te mate esa torre Los picoros Los picoros Los picoros Los picoros Los picoros Mocos Cierro Vamonos No, 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 no Que le pongo Que le pongo Wow Vamos a poner al profe Vamos a ver Vamos a ver Bueno si no quiere no Un montepuercos Un montepuercos Ahí vas Ahí vas, ahí vas Ahí vas A ver quién gana primero A ver quién gana Ya me le gané, le gané, le gané Hijo de su madre Vamonos Vas para Youtube, carnal No te apures Bueno, vamos a un cofre de oro Ya que hay ofertas, de hecho Eso sí que no sé que sea Fierro, 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 vámonos Otra partida Aquí es esa cosa que no dice Cuánto lleva de duración Bueno, sí la puedes poner, pero no la quiero poner Que es muy diferente Vamos a ver Esto por acá, esto por acá ¿Quién se le ocurre poner esqueletos con esqueletos? Oiga, este vato No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Se aguanta, 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 aguanta Otro Otro, otro Eso mero Eso Mod por más Y aquí me los desaparecí de todos Hago eso Los picoros Ya me desaparece todo ahí Y ya Ah no, todavía no Vamos a seguirle Vamos, como un globo por acá Y ese milagro cada uno se me corta la internet Cosas de la vida Cosas de la vida Uy, casi le he dado a los dos Esta cosa de la Valkyria Si llega, si llega, si llega, si llega, si llega, si llega Eso, eso, eso 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 Dale, vamos, dale, vamos Vamos, otro, 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 otro Seguro yo iba a poner el principio, no manches Ah, por más No, por más No me la hace, no me la hace Vamos, vamos, vamos Furia, furia, furia Ay Sigue, sigue, sigue Otro, otro, otro Eso No que no Y pensar que no se fuera esta cosa Bueno, vamos a darle por qué Creo que va corto el video Pues quién sabe Vamos a darle a la tercera Vamos a ver si nos ganan O ganamos O empate O quién sabe El chiste es que no se Vamos a ver qué nos pasa por acá Si, hago eso Animal Vamos a hacer la torre Este animal Bonzoñoso Globo Rastero Volador Alemán No llega las patas de este vato Mira un pecoso Aguas ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Vámonos 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 Animal Por eso Mi mugre es hueso Digo esqueletos Hasta crees Hasta crees Fierro 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 Eh, ya vale Vamos a porno Vamos 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 Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago Esta cosa Por acá Que se me avientan flechas Un masacre Salve Salve Ay, me puse una máquina de toques Que hago Que hago Que hago Por aquí Venigo internet Casi se iba Es neta Es más que en serio A lo bueno me la pellizco Este mato Bueno, camina En serio Ninguna torre Me ha tocado No, me la es fácil Ni madre Y conselloso Que hijo de tu cabeza Madre Mure Mentañoso Yo creo Tengo que 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 Esa cosa Se me olvida Las cosas Ni por aquí Ni por allá Te mato No, no No, no 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 manches No 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 Gracias.